En 1982, cuando empezó EITB, Ana era una niña que poseía un don. ¡Ama, ponme las botas de agua! ¿Pero no vais de excursión a la playa? El don de conocer el futuro. Ahora tengo que hacer un buen día. Alcanzando máximas en torno a los 25 grados a partir de las 12. Aquella es mi ola. Es mejor la siguiente. Mar de fondo del noroeste levantando olas de metro y medio. Hasta que un día el futuro llegó en forma de programa de televisión y con Ana iluminando la pantalla. Ratzaldeón, temperaturas veraniegas en todo el territorio. Este año todos cumplimos 30. 30 aniversario de EITB. ¿Y tú qué le pides a los próximos 30 años?